Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. En las últimas jornadas se han registrado 4.324 nuevos casos de personas que han dado positivo por COVID-19 en el Reino Unido. Reino Unido ha registrado este miércoles 563 nuevas muertes por coronavirus, lo que supone un nuevo máximo de decesos en 24 horas y eleva el total de fallecidos en el país a 2.352 personas. Mientras tanto, para las 8 GMT de este miércoles, la cifra de pacientes diagnosticados con COVID-19 ha crecido hasta los 29.474, frente a los 25.150 casos confirmados del día anterior. Gracias a todos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de todo lo que sucede en el país y el resto del mundo. Gracias amigos y hasta el próximo video.